¡Suscríbete y activa la campanita! Solamente tengo las cejas listas que esta vez me las hice con la pomada de Anastasia Beverly Hills ya que necesitamos unas cejas más fuertes que vayan con este look. Con el corrector True Blend Undercover de Covergirl en el tono Warm Honey y con un pincel plano como este voy a preparar mis párpados como lo estoy haciendo acá definiendo bien ahí la parte inferior de la ceja. Aplico una primera capa de corrector ni muy gruesa ni muy pesada en todo el párpado cuidando bastante los bordes o sea difuminándolos bien para que cuando el corrector se seque no se quede ninguna marca ni ninguna línea. Y esta segunda capa de corrector la pongo a toquecitos lo que me va a dar una mayor cobertura y más uniforme. Aquí podrán ver como se ve un ojo con corrector y el otro sin él. Entonces con una brochita así para aplicar color un poquito fluffy pero pequeña para tener control voy a tomar de la paleta The Ones de Emily Noel y Makeup Revolution este tono verde oscuro llamado Corduroi que será el tono más oscuro de mi cut crease. Primero voy a checar dónde está mi cuenca para poder empezar a colocar el color sobre ella. Voy a ir aplicando el color haciendo como micro circulitos que me va a permitir colocar el color y difuminarlo un poquito. Si se pueden fijar cada tres o cuatro circulitos que hago vuelvo a la paleta a tomar más color ya que queremos que este verde oscuro quede bien intenso. Voy a ir aplicando el color en la forma del cut crease que quiero. Aquí me pude dar cuenta que como cuando abro los ojos el color se esconde. Por esta razón simplemente voy a llevar este color un poquito más arriba. Como voy a hacer un cut crease abierto voy a extender el color como en forma de la paleta. de una colita. Repito lo mismo en el otro ojo y este va siendo el resultado. Para los cut crease tenemos que tener confianza en el proceso porque por más que se vean raros ahora esperen al final. Ahora continúo con la paleta de James Charles y Morphe y voy a tomar este color verde que es un poquito más claro que el anterior llamado Tari y lo voy a colocar de la misma forma pero parte sobre el verde más oscuro que ya había aplicado y parte sobre la piel. Recuerden que son micro circulitos para difuminar así no se le va el color a todo el párpado. Recuerden que son micro circulitos para difuminar así no se le va el color a todo el párpado. Intensifico el color donde crea necesario. Y al final difumino un poquitito más el borde superior. Y así se va viendo. Lo repito en el otro ojo. Ahora tomando el color Social Blade voy a hacer lo mismo colocándolo parte sobre el color Dari y parte sobre la piel. Esto me va a ir ayudando a crear el degradado desde el verde más oscuro hasta lo más claro. Aquí seguimos observando el proceso que va teniendo la degradación de color. Obviamente repito lo mismo en el otro ojo. Y procedo a tomar un poquito del color B que es un amarillo para seguir el mismo proceso. Parte sobre el verde Social Blade y parte en la piel. Cabe destacar que pueden ver que estoy utilizando bien poquito de este color porque es solamente para darle como que la terminación al verde. Ahora voy a tomar este color metálico llamado Face simplemente para iluminar el hueso de la ceja. Ahora vamos a pasar a cortar la cuenca con este pincel plano. Y el corrector de CoverGirl en el tono Sun Beige. Primero voy a ir marcando donde yo considero que debo de cortar la cuenca. Y luego lentamente voy subiendo y dando la forma que yo quiera al corte. Esto es un proceso para el cual hay que tener paciencia ya que hay que irlo haciendo poco a poco. Porque si pones el corrector muy arriba en la cuenca ya sería un poco difícil de corregir. Cuando uno va haciendo el corte va difuminando el corrector en el párpado a toquecitos. Como dijimos anteriormente esta es la forma que nos da más cobertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo fuera a hacer un cut crease cerrado ya y termináramos de cerrar la cuenca. Pero como es abierto voy a seguir colocando el corrector en la forma como de colita hacia afuera o de wing eyeliner. Importantísimo difuminar esos bordes porque tan pronto este corrector se seca no se mueve, no se difumina. Y así es como quedó ese ojo del cut crease. Repito el proceso en el otro ojo. Y así es como queda. La idea es que los dos ojos queden simétricos pero eso se va a ir logrando con la práctica. Ahora voy a tomar este dorado de esta paleta de colores en crema para aplicarlo con un pincel plano en todo el área donde tengo corrector. Este será el color base de donde va a ir el glitter o el brillo. Para pegar el glitter voy a utilizar el glitter a DC o el adhesivo de glitter de Anastasia Beverly Hills y este brillito dorado. Con la misma brocha plana primero voy a aplicar el adhesivo recordando llevarlo bien hasta la orilla del corrector y luego a toquecitos como siempre aplicar el glitter. Asegurándonos de cubrir muy bien las orillas o los bordes sin que se pase a la parte verde. Y así es como va quedando nuestro ojo súper bonito y súper brilloso. Si nos ha caído algún brillito en la cara vamos a tomar un poquito de tape para removerlo de esta forma. Ahora limpio un poquito el rostro para continuar. Ponemos una brochita así finita para delinear y el delineador Mega Liner de Wet n' Wild. Me voy a delinear los ojos como les muestro acá. Como estoy delineando sobre los brillitos o el glitter a veces tengo que pasarlo múltiples veces para que quede bien oscuro. Y bien pues este fue el resultado final. Miren que de verdad de verdad me tomé la navidad como que muy a pecho porque hice verde, hice dorado, hice rojo. Este es un maquillaje que también se pudiese usar realmente con un labial nude o color carne para que tú sabes no sea tanto tantas cosas juntas. Pero igual me encantó el resultado final. Ya como este video yo creo que iba un poquito larguito, yo terminé de hacerlo todo fuera de cámaras. O sea, me puse pestañas fuera de cámaras. Me terminé la línea inferior de las pestañas que simplemente tomé los mismos colores que utilicé arriba y los difumine abajo. Me puse mi base, mi contorno, mi rubor, iluminador, labial también. Que no es más que una combinación de este delineador que es así como de este color rojo vino de la marca MAC. En combinación con este labial de Sephora que creo que muchos de ustedes lo van a conocer es el 01 de Sephora. Es como que mucha gente dice que es el rojo que le queda perfecto a todo el mundo. Yo como que voy a coincidir en eso y lo puse y ustedes saben con mi Pro Anger Lip Brush de Sephora, el número 84 que ya se los mencioné en el video anterior. Me sigue encantando. Y pues yo creo que ya todo esto dio como resultado este rostro beat y todo fabuloso. También me peiné, me hice esta media cola o este comideja que ustedes me han visto muchísimo utilizar en las redes sociales. Y también les grabé videíto acerca de eso. O sea que si no está arriba, pronto lo tendrán. Y si ya está arriba, les voy a dejar el link por acá para que lo vayan a checar. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Por ahí vi un comentario de una chica pidiéndome que hiciera ahora un maquillaje súper más dramático para utilizarlo. No sé si para año nuevo. Aquí está una opción. Espero que se animen a recrearlo y que me etiqueten para yo poder ver sus resultados. Cualquier inquietud o pregunta que tengan acerca de cualquiera de los productos que utilicé, me lo dejen aquí debajo. Y yo con gusto se los responderé. Y ustedes saben, si les gustó este video, denme esos deditos arriba. Compartan este y cualquiera otro de mis videos para que la familia siga creciendo. Y nos vamos a ver en un próximo videíto. Como siempre, yo les dejo con besitos y abrazos. Chao. 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 Chao.